En relación a este hecho, la policía corriente ni bien ha tomado conocimiento a través de los efectivos de la comisaría, decimos, segunda urbana de nuestra ciudad capital. Hay que recordar que habían tomado conocimiento que en el barrio Patono, en nuestra ciudad capital, lo que es inmediaciones de gato y mancha y pasaje en las flores, se había producido un hecho que tiene que ver con una persona que ha recibido heridas compatibles con armas de fuego a raíz de esta situación y lamentablemente como consecuencia de ello es que se produce su fallecimiento y se han realizado las primeras averiguaciones en torno al caso y había recibido varios disparos en su humanidad, aparentemente por otra persona que lo había interceptado y uno producto de esta situación es que resulta lesionado y bueno, lamentablemente se produce su fallecimiento. Posterior a ello se ha aviso a la Unidad Fiscal de Investigación en turno que es el que da por ahí la directiva en la parte judicial en la realización de distintas diligencias. Bueno, actualmente se están llevando a cabo trabajos investigativos justamente para tratar de dar con el autor y si hay otra persona más que esté involucrada. En ese trabajo están hoy por los investigadores, hay que recordar que varias áreas de la policía está trabajando al respecto y conforme a las primeras averiguaciones realizadas, por ahí pudo haber sido algún tipo de inconveniente de vieja data que pudieron haber tenido esta persona. Pero otra información, por lo menos en nuestra mesa de trabajo, no ha llegado, es lo que estamos en condiciones de informar actualmente del fallecimiento de esta persona y bueno, que está en curso la investigación justamente para lograr avanzar.